Música Bueno, yo me encontré acá en el año 60 acá funcionaba un pequeño centro de catequesis en una casa después llegaron las inundaciones del año 67 y a partir de las inundaciones hicimos una encuesta para preguntar a la gente después de las inundaciones qué necesitaba y la gente pidió una escuela ¿Qué me puede contar cómo fue creciendo el colegio? Bueno, nosotros empezamos ya en el centro de salud hacer la comida para los chicos que no tenían dónde ir a comer hacer la ropa para los chicos que no tenían ropa entonces yo me dediqué a eso El origen de todas las actividades siempre es el encuentro de algunas personas para hacer algo en función de los demás un acto de solidaridad construir algo que es tan difícil Lo hermoso de todo esto es que nació de una vocación de servicio y de una opción pastoral Para nosotros el atentado a la dignidad humana es la condición miserable en que viven muchos pueblos y muchos compatriotas de nuestro país muchos no tienen vivienda no tienen agua no tienen trabajo no tienen lo elemental para vivir y por eso estamos nosotros aquí los educadores los sacerdotes los músicos los profesionales locutores artistas porque no puede haber una sociedad donde existan esas condiciones que atentan a la dignidad humana por eso es que confluye el objetivo de Música Esperanza con el objetivo de mucha gente que por ahí está enterrada en estos barrios viviendo desde hace años y luchando por la dignidad de la gente con la cual compartimos la vida los chicos los lactantes que a veces tienen que ser cuidados por sus hermanitos porque la mamá tiene que ir a trabajar porque no alcanza los chicos que no pueden terminar su ciclo primario ni siquiera acceder a una escuela media porque deben trabajar la gente grande que vive subsistiendo por eso por eso los ideales de Música Esperanza son nuestros ideales y por eso nos sentimos hermanos en este caminar en ellos nosotros que nos decimos cristianos o los que no lo son porque para eso somos ecuménicos y ecuménicos no son solamente los cristianos nosotros nos encontramos reconocidos quisiéramos ser como ustedes esa es la imagen y el modelo del hombre nuevo que debe vivir en esta sociedad que a lo mejor no tiene acceso a los medios de comunicación que a lo mejor no tiene acceso a los medios de prensa pero que son la imagen para nosotros cristianos del Dios viviente y para los no cristianos del hombre nuevo que quiere transformar la sociedad que hermoso es construir los caminos de esperanza a pesar de todo a pesar de tanto sufrimiento siempre tenemos que ir descubriendo todos los días a cada momento los signos de esperanza y los signos de esperanza son ustedes que están aquí los signos de esperanza son tantos hermanos y el reencuentro de hermanos queridos como el chambo Miguel Ángel Estrella ¡Amen! Hemos visto a Miguel Ángel Estrella en Ginebra luchando en la asamblea de la U por los derechos del hombre lo hemos conocido en diversos conciertos la verdad que para mí es un gran honor poder entregarle ahora este pregamino que voy a leer Miguel, en esta tu segunda visita a nuestra casa te volvemos a reiterar nuestro cariño y admiración para vos que sos tan sensible con todos tus hermanos especialmente con aquellos que sufren privaciones de sus derechos felicidades, chato hace unos días fue el aniversario de la noche de los lápices algo que me tocó vivir y se me acercó una chica en La Plata y me hizo recordar una frase que me dijo, no te preocupes podrán cortar todas las flores que quieran pero nunca detendrán la primavera porque vamos a llegar a ese justo amanecer vamos a llegar a esa primavera que nos merecemos para los juntos lo que es nuestro cuando no hay que ir sin lugar para el que maneja los violines de la mano de la piedad para el que marcaron las patas y recibe siempre el arco con las espadas y los domina y los domina con las espadas con las espadas y los domina con las espadas con las espadas y 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 con las espadas Nosotros nos identificamos con el mensaje que Miguel da en sus canciones y nuestro mensaje es el de la solidaridad y el de la unión esta feña es posible gracias a la unión de los maestros, de los padres, de los alumnos de los artistas que nos han venido a acompañar nosotros creemos que en las personas como Miguel y como muchos otros que nos han visitado nosotros recreamos las nuevas prácticas de solidaridad entre nosotros esa es la manera de construir el hombre nuevo y la sociedad mejor que queremos para nosotros y nuestros hijos y somos militantes de la vida y porque no podemos ni queremos llegar que la canción sea la semilla cantamos porque el grito no es bastante y no es bastante el llanto ni la bronca cantamos porque creemos en la gente y porque venceremos la derrota cantamos porque el sol nos recolace y porque el campo huele a primavera y porque en este taller que el fruto cada pregunta tiene su respuesta ¡Eso no terminó, eh! ¡Fuerte el aplauso! Me toca compartir con todos ustedes una noche muy especial Quiero decirles que la música y el canto es la expresión más hermosa y más genuina del pueblo Y yo veo que eso es obra de un grupo que cree en la vida y que produce entonces lo que creen Yo estoy, digamos, en admiración delante de estos grupos porque eso ayuda no solo a los niños sino a las familias de este barrio En los días de lluvia los chicos no podían venir a la escuela por el barrio que inundaba sus calles Nos dijimos construyamos juntos las veredas de la esperanza Esas veredas están hechas Faltan muchas cosas más Pero es lo último que debemos perder La esperanza de que es posible una sociedad mejor un país más justo con todos los hombres de buena voluntad que toman como base de su actuación no el interés personal no una política de poder no una carrera por manejar a los demás sino toman como base de su actuación y de su vida el recrear lazos de solidaridad entre la gente el recrear lazos de solidaridad entre los pueblos Esa es nuestra misión Gracias